hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias nuevamente por estar por acá mirando un nuevo vídeo y bueno el día de hoy les traigo el vídeo de las opciones de compra que pueden realizar en la tienda de family dólar utilizando simplemente cupones digitales con este cupón de gasta 25 dólares y los descuentan 5 y eso va a ser posible el día de mañana 27 de agosto en la tienda de familia y dólar recuerden chicas que los precios de los productos van a variar te tienen tienda hay tiendas que te tienen este más barato los productos hay tiendas que están un poquito más caros no es mucho son algunos centavos pero pues ya saben que esos centavos a veces hacen la diferencia de la cantidad de 25 dólares a veces se lo faltan algunos centavitos pero tengan en cuenta siempre de checar el precio de los productos en su tienda donde ustedes vayan a componer ok los invito a que me sigan en tiktok en instagram encuentran como ahorrando fácil con cupones y también los invito a que me sigan en mi segundo canal por acá les voy a estar dejando el nombre de mi otro canal por si gustan seguirme y bueno empezamos con este vídeo y esta sería la primera opción de compra recuerden tener 25 dólares en productos para que ese cupón de 525 se les pueda aplicar vamos a estar agarrando un producto type por el precio de 9.95 para este producto tenemos este cupón digital de 2 dólares luego vamos a estar agarrando dos productos erwick y vamos a estar agarrando estos que valen 3 dólares con 50 centavos como vuelvo y repito siempre chequen los precios de sus productos en la tienda entre los dos va a ser el total de 7 dólares tenemos este cupón digital de 3 dólares para esos productos luego vamos a estar agarrando dos pastas colgate por el precio de 3 dólares cada uno y le vamos a estar haciendo clip a este cupón digital de 3 dólares por último vamos a estar agarrando el producto small space por el precio de 3 dólares con 35 centavos si todavía tienes tu cupón de 2 dólares con 30 también le vas a estar dando clip y ahí ya va a ser un total de 26 dólares con 30 centavos en todos estos productos vamos a estar descontando cupón de 5 25 que es el primer cupón que tienes que tener guardado luego vamos a estar descontando todos los cupones que les mencioné así que la matemática sería 26 dólares con 30 centavos menos 15 dólares con 30 centavos en cupones por esta compra solamente estaríamos pagando 11 dólares recuerden que el cupón digital solamente se puede utilizar una vez no importa para qué producto sea media vez tú lo utilices ya no te va a estar apareciendo en tu cuenta si tú quieres hacer más de alguna transacción deberías de tener pues una cuenta secundaria para poder aprovechar cupones que tengan en otra cuenta ahora pasamos con el siguiente plan de compra que vamos a estar realizando acá seguimos chicas en este segundo plan de compra tenemos un cupón de 5 en 15 que es para productos purex snuggle y también el jabón de la marca al pero acá bueno recuerden que necesitamos llegar también a 25 dólares el cupón de 5 en 15 para los purex con el cupón de 5 25 se puede combinar ok entonces a lo primero que vamos a hacer es llegar a la cantidad de 25 dólares tener 25 dólares en productos aquí vamos a estar agarrando las dos y by context valen 350 estas que están viendo por acá vamos a estar agarrando 2 tenemos todavía cupón digital de 4 dólares espero que ustedes todavía lo tengan y luego vamos a estar agarrando este producto fabriz por el precio de 3 dólares con 35 centavos tenemos este cupón digital de 2 dólares con 30 centavos y acá para estos productos purex ustedes ustedes van a estar agarrando este que le está apareciendo aquí en la pantalla porque este que tenemos aquí que yo tengo tiene más a lavadas ok el que usted va a agarrar es el que trae 128 onzas ok 128 onzas y sería este que está viendo por ahí tiene el precio de 10 dólares también chequen bien el precio de los productos porque como les digo varían el precio de tienda en tienda pero este que estoy viendo por acá vale 10 dólares luego vamos a estar agarrando este producto es nuevo el que son las toallitas estas por el precio de 5 dólares con 10 centavos entre el producto purex y esto es nuevo ya tenemos 15 dólares con 10 centavos eso quiere decir que mi cupón de 5 en 15 se va a estar descontando pero como con estos dos productos que tenemos por acá tenemos la cantidad de mil 5 también ocupan de 5 25 se va a estar descontando ok entonces entre estos a cinco productos que les estoy mostrando por acá sería la cantidad de 25 dólares con 45 centavos vamos a descontar cupón de 5 25 cupón de 5 15 para los nuevos y purex cupón de 230 para lo que es este febris y luego cupón de 4 dólares para las yubay cortex ok sería la cantidad de 16 dólares con 30 centavos en cupones y por esta compra solamente estaríamos pagando 9 dólares con 15 centavos vuelvo y repito asegúrense de tener 15 dólares en estos productos igualmente así quieren agarrar es nuevo en líquido también lo pueden hacer yo otras transacciones que he estado haciendo es con este es nuevo no sé si a usted le gusta este tipo de es nuevo miren es este de 46 lavadas también vale 5 dólares y centavos pero también como les digo chequen el precio de sus tiendas para que así pues se aseguran de tener 15 dólares en estos productos para que los dos cupones les funcionen muy bien ok y bueno por ahí también les deje los cupones de cada producto y ahora chicas pasamos con el siguiente plan de compras acá seguimos con el siguiente plan de compras si ustedes son de las personitas que les gusta mucho esto de los jabones game bueno aquí les traigo una compra esta si queda un poquito más cara que los productos de la marca del purex pero bueno como les digo aquí va a depender de los productos que tú quieras agarrar primero vamos a estar agarrando esta bolsita de game y sería esta en específica chequenla bien como se ve tiene el precio de 3 dólares acá en la tienda donde yo voy tenemos este cupón digital de un dólar para este producto luego le vamos a estar agregando este desodorante por precio de 2.40 tenemos ese cupón digital de un dólar todavía disponible luego vamos a sumar a esta cantidad lo que es este suavizante de ropa tiene el precio de 7.45 tenemos este cupón digital de 2 dólares para este producto luego vamos a estar agarrando un producto de los cover girl por el precio de 4.85 tenemos este cupón digital de 2 dólares y de por último vamos a estar agarrando lo que es el jabón por el precio de 7.45 y tenemos este cupón digital de 2 dólares aquí chicas ya tenemos una cantidad de 25 dólares con 15 centavos eso quiere decir que nuestro cupón de gasta 25 los descuentos 5 se va a estar aplicando a la perfección que y vamos a estar pagando por estos productos la cantidad de 12 dólares con 15 centavos ya que la matemática sería 25 con 15 menos 13 dólares en cupones incluyendo el cupón de gasta 25 les cuentan 5 pues ya descontando todos esos cupones y ese cupón grande que le digo yo pagaríamos la cantidad de 12 con 15 por esta compra como les digo aquí va a depender de los productos que usted le guste más para la lavandería acá en esta otra compra vamos a estar agarrando un papel escudo por el precio de 5 dólares para este producto tenemos este cupón digital de un dólar luego vamos a estar agarrando game este jabón game en específico vale 6 dólares pero de antemano les dejo saber que no lo venden en todas las tiendas entonces algunos que están por 6 dólares también califica el cupón digital de 2 dólares acá también vamos a estar agarrando el producto favorito por 335 igualmente vamos a utilizar el cupón de 2 dólares con 30 centavos el producto cover girl por 4 85 el cupón de 2 dólares que también estoy mostrando anteriormente y también vamos a estar agarrando las pastas colgate por 3 dólares cada uno igualmente vamos a utilizar el cupón digital de 3 dólares que le estoy mostrando anteriormente aquí en todos estos productos chicas tenemos la cantidad de 25 dólares con 20 centavos vamos a estar descontando el cupón de 5 en 25 y todos los cupones que ya les mostré para esta compra y en puros cupones tenemos la cantidad de 15 dólares con 30 centavos así que 25 con 20 menos 15.30 en cupones por esta compra solamente vamos a estar pagando 9 dólares con 90 centavos si no encuentras el jabón game por 6 dólares pues este producto lo podrías cambiar por otro por ejemplo podrías agarrar las resurgadoras que teníamos cupón digital de 3 dólares y esas resurgadoras valen el precio de 6 dólares y centavos y el cupón es de 3 dólares entonces por ejemplo por ese producto lo podrías cambiar bueno chicas y estos van a ser todos los planes de compra que les voy a estar trayendo para este día sábado 27 de agosto si son nuevos por acá déjenme su like para que así youtube siga notificando este vídeo y suscribanse si todavía no lo han hecho activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo puedes youtube les deje saber que ya hay un vídeo nuevo así que gracias y lo estamos viendo hasta la próxima adiós